¡Viva! ¡Ayuda! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Aquí! ¡Sube la banda! ¡A la buena, la buena, la buena! ¡Esa, esa! ¿Tiene falta esa? Que pues la cámara está en adelante. ¡Sube la banda! Ahí sí está, papá, ahí sí. ¡Vamos, Salve! ¡Echate! ¡Un poco más allá! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Ele! ¡No! Tiene un poco huele a... ¡Gracias! ¡No!